Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, es Luzcerdos y hoy estamos haciendo el video que nos encontramos aquí en LiveVote y en LiveVote no, en FallenTech y hoy os voy a enseñar a como votar, vale, nos vamos aquí a, venga, pestaña de incógnito y buscamos FallenTech, vale, como veis, FallenTechVote.tk, tendréis el link abajo en la descripción, vale, pues nada, no me sale pues mira, tan fácil como coger internet y buscar FallenTech, espacio y ya está, ya, exacto, te sale ahí el primero, sales ahí le das a Votes, vale, pones tu nombre dentro del juego, es decir, tap your nickname, edlux02youtubeTube en mi caso dices que no eres un robot, demuestras por qué, pues porque no soy un robot, venga, marca chimeneas aquí como si no hubiera un mañana perfecto, votamos, ahí estamos, conseguimos el permiso para usar el comando barra vote, entramos al juego, vale y ahora lo que hacemos es abrir el chat y poner barra vote, vale, y como veis automáticamente obtenemos todos los beneficios que nos comporta votar en el servidor, así que nada, espero que os haya gustado este tutorial, si es así, deja tu me gusta y nos vemos en la próxima, adiós